Atención con estas tres maravillosas noticias de Leo Messi. La albiceleste va viento en popa hacia el Mundial de Qatar. En parte gracias a Messi que este domingo anotó 5 goles en la victoria contundente sobre Estonia en el Sadar. Ya no sé qué más decir de Messi. Es muy difícil. Es como Rafa Nadal. ¿Qué voy a decir? Es preferible que hablen los periodistas. No me quedan palabras para describirlo. Sobre todo por lo que genera. Empezó comentando Scalori en la rueda de prensa posterior al partido. El seleccionador argentino subrayó que Messi es algo único. Es un placer tenerlo en este grupo. Entrenarlo. Su comportamiento. Es un placer verlo. No creo que sea solo patrimonio de Argentina. Es patrimonio del mundo. Del fútbol mundial. Añadió. Messi nunca había hecho 5 goles en su país y Scalori no quiere pensar en su futura retirada. El día que no juegue más lo vamos a extrañar. Ojalá que siga jugando. Que todo el mundo lo disfrute y que lo proteja. Es un placer verlo. Incidió. Además, Lisandro Martínez indicó que es un orgullo compartir vestuario con Messi. Mientras que el Papu Gómez dijo que en la que tiene Messi no te perdona. Lo que genera Leo es increíble, Sancho. Por tanto, estas son las palabras de Lionel Scalori. Tras la exhibición de Leo Messi en el Sadar. Un Messi que con los 5 goles que hizo ante Estonia hizo de nuevo historia. Argentina está en racha. Tras ganar la Copa América, hacerse con la finalísima y sellar la clasificación perfecta para el Mundial. El conjunto de Scalori está en el mejor momento de forma en los últimos años. Messi estrenó el marcador de penalti a los 8 minutos en una pena máxima que cometió Igonen sobre Pesela. Y que el 10 no desperdició para hacer el 1-0 en el Sadar. Estadio que acogió este encuentro ante Estonia. Al filo del descanso, tras una magnífica asistencia del Papu Gómez, Messi entró por la banda izquierda para mandar un zurdazo sensacional a la escuadra de la portería de Estonia que nada pudo hacer ante tanta magia. Y nada más empezar la segunda parte, Nahuel Molina puso un magnífico centro que Messi terminó enviando al fondo de las mallas con un buen remate con la pierna derecha. 3-0 y un hat-trick inconmesurable del 10. Pero su exhibición no quedó ahí. En el minuto 73, aprovechando un despiste de la defensa de Estonia, que creyó que el árbitro había señalado una falta, Messi se plantó solo y no perdonó el mano a mano para firmar el cuarto gol. Tres minutos después, la leyenda del Barcelona fue el más pillo para cazar un rechace en el disparo de Ford y marcar a placer. 5 goles inolvidables de un futbolista único en la historia del fútbol. Y es que además de todo esto que hemos contado hasta ahora, esos 5 goles de Leo Messi han roto un tremendo récord que tenía ya una vigencia de nada más y nada menos que 80 años. Leo Messi desplegó toda su jerarquía en la goleada 5-0 ante Estonia en España y sigue agrandando su mito con la camiseta de la selección argentina. El astro argentino marcó los 5 tantos de la albiceleste y logró igualar un récord que solo dos jugadores habían conseguido antes. Lo curioso es que tuvieron que pasar 80 años para que suceda. Con la actuación de este domingo por la tarde, la pulga alcanzó a Juan Marvesi, quien había sido el primero en marcar 5 goles con el seleccionado, el 16 de febrero de 1941 en el Sudamericano de Chile, en el 6-1 a favor ante Ecuador. Un año después, el 22 de enero de 1942, el charro José Manuel Moreno hizo lo propio en un 12-0 otra vez sobre Ecuador y nuevamente en el Sudamericano en el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay. Vale destacar que esta no fue la primera vez que Messi metió 5 en su carrera. Ya lo había hecho una vez en Champions League en 2012, en octavo de final contra el Bayern Leverkusen en un 7-1. Por si fuera poco, el capitán argentino superó a Ferenc Buscás y se transformó en el cuarto máximo anotador en la selección con 86 goles, detrás de Cristiano Ronaldo con 117, Alida EI con 109 y Mokhtar Dahari con 89. Y es que aquí podéis ver el tuit de Mauricio Coccolo que dice Lionel Andrés Messi es el tercer jugador en toda la historia de la selección argentina que convirtió 5 goles en un partido hasta hoy los únicos habían sido Juan Andrés, Marcevi en 1941 y José Manuel Moreno en el 42.